Epigmenio Ibarra, el productor de telenovelas y propagandista favorito del presidente López Obrador, estuvo fuera de los reflectores varios días, dijo que se había enfermado de COVID. Hoy retomó su participación semanal en el noticiario de radio de Ciro Gómez Leida y se enfocó en hablar de las reformas del presidente. Siguió sin responder al reportaje que le presentamos aquí en Latinus el 26 de enero, justo antes de que enfermara de COVID, sobre la forma en que el gobierno le dio 150 millones de pesos en un crédito de un banco del gobierno, Bancomex, durante la pandemia, cuando el presidente decía que no iba a dar apoyos para las empresas privadas. A Epigmenio Ibarra sí le tocó el privilegio. Ese crédito lo tenía que haber terminado de pagar este año, pero resulta que le extendieron el plazo otros tres años y medio. Epigmenio Ibarra no ha desmentido un solo renglón del reportaje. Ha atacado con generalidades, con calumnias, pero las preguntas siguen siendo las mismas para el productor de telenovelas. Tenía que pagar el total del crédito.